Necesito su permiso, patrón de la rioja, moreno señor Quiero cantarle a su tierra hollada de historias y al vendimiador Al vino y al pan, al árbol y a Juan, a los olivares, la loja, la albahaca y el rocogredar Quiero pedirle una gracia y cantar a esta chaya, moreno señor Por Juan Facundo y el chacho y el hombre de espalda, curtidas de sol Al vino y al pan, al árbol y a Juan, a los olivares, la loja, la albahaca y el rocogredar Oh señor San Nicolás, patrón en tierra riojana Permítele a este cantor enarbolar su palabra Para convocar al hombre, el dueño de la esperanza Aquel que planta las vides y que cultiva olivares Al que modela la greda, origen del ser humano A Juan, el chayero solo que murió en los jarillales Al algarrobo que llora de sed en los alitrales A la morena mujer y sus sueños de telares Para que nunca se apague la fe que enciende su alma Y toda la rioja sea el solar de la esperanza He de volver con mi copla a entrar en su rioja, moreno señor Cuando en la piel de febrero se enciendan hogueras Nombrando al amor, al vino y al pan, al árbol y a Juan A los olivares, la loja, la albahaca y el rojo gredal Y el rojo gredal Y el rojo gredal Y el rojo gredal Soy nada más que un granito de arena, soy nada más que una ola en el mar, soy nada más que una hoja caída, caída del árbol de la eternidad. Soy sólo un día de luz en tu vida, sólo un pequeño eslabón sideral, y he venido a quemarme en tu sangre, quemarme y perderme en la noche total. Víveme, 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 ahora que por fin me tienes, antes que la sombra llegue, víveme, víveme, víveme. Soy nada más que un granito de arena, soy nada más que una ola en el mar, soy nada más que una hoja caída, caída del árbol de la eternidad. Soy sólo un día de luz en tu vida, sólo un pequeño eslabón sideral, y he venido a quemarme en tu sangre, quemarme y perderme en la noche total. Víveme, 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 ahora que por fin me tienes, antes que la sombra llegue, víveme, 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 víveme. Víveme, víveme, víveme. Soy sólo un día de luz en tu vida, sólo un pequeño eslabón sideral, y he venido a quemarme en tu sangre, quemarme en tu sangre, quemarme y perderme en la noche total. Víveme, 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 ahora que por fin me tienes, antes que la sombra llegue, víveme, 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 víveme. Víveme, 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 víveme. Casita de mi aldea Con flores coloridas De noches perfumadas De azares y jazmines Te quiero tal como eres Humilde y primorosa Recuerdos que me vuelven Al tiempo de niñez Al patio solariego Al aljime de la alfada Al sillón del abuelo Les canto en esta noche Y en mi canto les digo Todo el amor que siento Lo dejo en estos versos Con toda mi emoción Y hoy que vuelvo a desandar Aquellos tiempos De serenatas, de balcones Y glicinas Veo asomar Su carita enamorada Tendiéndome Sus manos tibias Por la reja Y hoy que vuelvo a desandar Aquellos tiempos De serenatas, de balcones y glicinas Veo asomar su carita enamorada Tendiéndome sus manos Tendiéndome sus manos tibias Por la reja Hay patio solariego Al aljime de la alfada Al sillón del abuelo Al sillón del abuelo Les canto en esta noche Y en mi canto les digo Todo el amor que siento Lo dejo en estos versos Con toda mi emoción Y hoy que vuelvo a desandar Aquellos tiempos De serenatas, de balcones y glicinas Veo asomar su carita enamorada Tendiéndome sus manos tibias Por la reja Y hoy que vuelvo a desandar Aquellos tiempos De serenatas, de balcones y glicinas Veo asomar su carita enamorada Tendiéndome sus manos tibias Por la reja Y hoy que vuelvo a desandar Aquellos tiempos Por la reja Pueblo, tu pueblo tan lejano, donde andan las asequias de un niño que se fue. Camino por las calles, mientras estoy viendo hermano, la soledad del álago y el duelo del ciprés. Este es tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, la nube tan amada, de tu día primero, de los lejanos años, los que marcaron tu alma por una eternidad. Este es tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, tu madre pequeñita, que ignora donde has ido, pero que tiene siempre en el hijo querido, los ojos del amor. He conocido tu pueblo, y lo que antes no entendía, ahora lo voy comprendiendo. Esas solas soledades con diálogos pajareros, caminos calientes, áridos, secos y de chañares tan viejos. Camino por las calles, mientras estoy viendo hermano, la soledad del álago y el duelo del ciprés. Este es tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, la nube tan amada, de tu día primero, de los lejanos años, los que marcaron tu alma por una eternidad. Este es tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, tu madre pequeñita, que ignora donde has ido, pero que tiene siempre en el hijo querido, los ojos del amor. Ay, cuanta soledad, hermano, la soledad de tu pueblo. Cuando tú te hayas ido, te envolverá la sombra. Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el sidilio de las azules poras. Cuando tú te hayas ido, devolverá la sombra. En la penumbra apaga, de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda. Te buscará en mis brazos, te llamará mi boca. Y aspirarán, y aspiraré en el aire, aquel olor a llosa, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. En la penumbra apaga, de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda. Te buscará en mis brazos, te buscará en mis brazos, te llamará mi boca. Y aspiraré en mis brazos, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y aspiraré en mis brazos, cuando tú me hayas ido, me envolverá la sombra. Y aspiraré en mis brazos, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y aspiraré en mis brazos, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y aspiraré en mis brazos, cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Adentro, a la montaña me voy, quiero estar con las estrellas A la montaña me voy, quiero estar con las estrellas Y con la aurora volver, sintiéndome el dueño de ella Y con la aurora volver, sintiéndome el dueño de ella Hasta la sed y la baja, voy despacito al lucero Y se entreverán los duendes y en los antiguos copleros Y se entreverán los duendes y en los antiguos copleros He de cantar hasta que la voz, sienta que la llama el corazón Y he de soltar en un grito esta dolida nostalgia Para decirte que siempre te cantaré catamarca Adentro, quiero mirarla a la luna cuando lo besa la encasti Quiero mirarla a la luna cuando lo besa la encasti Y en el espejo del valle no dejan de acariciarse Y en el espejo del valle no dejan de acariciarse Que es lo que tienen tus cerros Que desde lejos me llaman Digo adiós por su malao llevándolos en mi samba Digo adiós por su malao llevándolos en mi samba He de cantar hasta que la voz, sienta que la llama el corazón Y he de soltar en un grito esta dolida nostalgia Para decirte que siempre te cantaré catamarca Y en el espejo de la voz, sienta que la llama el corazón Cuando mi vida era apenas un pájaro ciego buscando el amor Apareciste en mis días encendiendo hogueras en mi corazón Hoy que mataste mis sueños Sobre sus cenizas lloro mi dolor Todo ha quedado en silencio Tu piel y tus besos no me hablan de ti Y aquel verano distante Ya es solo silencio porque te perdí Sueño que solo fue sueño Ahora me duele pero lo viví No vuelvas, no llames, no, no te amo ya Déjame vivir, déjame olvidar Quiero volver a empezar Déjame vivir, déjame olvidar Quiero volver a empezar Tú que has marcado mi vida Como marca siempre el primer amor Llevas tantas cosas mías Que aunque lo quisieras No me olvidarás Y aunque te he dado mis sueños Con nada te alcanza Ya no cambiarás Hoy andarás por la vida Como un niño solo Sin casa ni amor Y el viejo miedo de amarte Vencerá tus ganas De volver a mí Porque no sabes acaso El amor es vida El amor es vida y amar es vivir No vuelvas, no llames, no, no te amo ya Déjame vivir, déjame olvidar Quiero volver a empezar Déjame vivir, déjame olvidar Quiero volver a empezar 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 El viejo Hermogenes iba caminando, caminando Y en cada puerta dejando palabras de tinta y alguna ilusión Y en cada puerta dejando palabras de tinta y alguna ilusión Por el alto de las juntas, el alamito y las rosas Pasaba como las cosas caídas al fondo de su corazón Pasaba como las cosas caídas al fondo de su corazón El viejo Hermogenes fue andando su propia ausencia Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Pasaba como las cosas caídas al fondo de su corazón En una ocasión de cartero cargaba sueños y penas En tantas cartas ajenas jamás una línea llegó para él En tantas cartas ajenas jamás una línea llegó para él Dicen que tuvo un cariño, dicen que no lo ha olvidado Y un vino de vez en cuando reabre la herida de un viejo dolor Y un vino de vez en cuando reabre la herida de un viejo dolor El viejo Hermogenes fue andando su propia ausencia Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Y en cada mano dejó promesas, sueños de amor y a veces una tristeza Soy verano y algarroba, soy viento caliente que entrega un cantar Soy alegría en el vino, harina y aloca para el carnaval Vengo de adentro del hombre, soy sangre gredosa, antigua y final Y me han de encontrar sin quererme hallar En medio del grito, ahí cito nomás Soy lindo que va dejando cantar Soy chaya gredosa, antigua y total Mediante armos carnavales golpeando la luna de parches mojas Y cuando aflore las coplas, las viejas migalas y el vino prestan Me he ir esparcido en el aire, cual puñado de harina tirado al azar Y me han de encontrar sin quererme hallar En medio del grito, ahí cito nomás Soy viento que va dejando cantar Soy chaya gredosa, antigua y total Andarobaita de algarro, alguna comadre que quiere topar Y si algún duende le alcanza, polleras, azones le han de regalar Y una corona de cohetes, pa' que su compadre se sienta alagar Y me han de encontrar sin quererme hallar En medio del grito, ahí cito nomás Soy viento que va dejando cantar Soy chaya gredosa, antigua y total 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 la rosa deshojada tu adiós llevo mis ángeles del sueño y aquí en las cuatro esquinas de mi cuarto tu adiós dejo mi piel muerta de frío me busco en el ocaso y desespero te llamo por las noches con mi llanto te espero cuando nace cada día y solo sos distancia inalcanzable y ayer había estas flores en mi huerto y hoy espinas solo espinas han quedado de lo nuestro y ayer y ayer había tantas rosas en mi huerto que se han muerto día a día por tu ausencia en esta casa te busco en el ocaso y desespero te llamo te llamo por las noches con mi llanto te llamo 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 Había tantas flores en mi huerto, y hoy espinas, solo espinas, han quedado de lo nuestro. Y ayer había tantas rosas en mi huerto, que se han muerto día a día, por tu ausencia. En esta casa. Voy a cantar chacarera, llevo un poco de emoción. No me gustan los cumplidos cuando me habla el corazón. No me gustan los cumplidos cuando me habla el corazón. Cuando me habla el corazón, siempre me le puse atento. No anunciaba algún dolor que me lo traía el viento. No me asombra que me digan que me sigue la tristeza. Desde que yo me acuerdo, ella es compañera vieja. Y vaya esta chacarera, muy lejos de algún dolor. Para este pueblo de frías, me lo pide el corazón. Y que se mueran las penas de algún enfermo de amor. Nada es eterno en la vida, ni hablando por caridad, pero inmortal serás fría, la ciudad de la amistad. Para los viejos copreros traigo mi copla de hermano. Para las niñas el alma, para los changos la mano. Para las niñas el alma, para los changos la mano. Para todos los cantores a mi abrazo en un legüero. También van los que se fueron a vagualear en el cielo. ¿Qué brujo tiene tu pueblo? ¿Quién puede decir cuál es? Que cruzando el albigasta ya no me quiero volver. Y vaya esta chacarera, muy lejos de algún dolor. Para este pueblo de frías, me lo pide el corazón. Y que se mueran las penas de algún enfermo de amor. Para el pueblo de frías, me lo pide el corazón. Amén.